Parte de los empleados que cotizamos a nuestro fondo de Asemplo. Entonces esto es parte de los empleados de Asemplo y tenemos uno de ellos que es José Luis Galindo que va a entregar este presente. Un agradecimiento a usted por, ya la TCM expresó lo que usted hace hacia afuera. Entonces sabemos que usted ha trabajado mucho por el interés y el beneficio de los empleados hacia adentro. Entonces no tenemos algunas noticias, pero sabemos que están trabajando sobre eso. Porque los empleados siempre están interesados en eso, pero agradecemos todo su interés, su humildad y le deseamos lo mejor. Tiene aquí en todos nosotros amigos también, no solo como empleados sino que amigos. Le deseamos lo mejor, José Luis. Este es un presente que se llama la colección Mi Tierra, para que lo muestren. Le deseamos lo mejor a usted, al señor Rubis y a su familia. Buenaventura. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias.